Música Nosotros esperamos, si Dios lo permite el otro año poder participar de nuevo en esta competencia Es una competencia muy dura porque ahí van varias de las, o algunas de las mejores parejas de Estados Unidos Y por lo tanto es un nivel de exigencia muy alto, sin embargo pues nosotros esperamos poder prepararnos bien para el próximo año Igual para el otro año también queremos ver posibilidades de otras competencias a nivel internacional, también en la categoría parejas Para nosotros siempre es una responsabilidad porque a diferencia de cuando competimos nosotros a nombre nuestro, digamos Cuando vamos representando a la universidad pues vamos representando a toda una institución Entonces es importante prepararse muy bien y hacerlo de buena manera Aparte de que uno, yo creo que uno sirve tal vez como para inspiración a los que están comenzando Y siempre existe la posibilidad de que futuros atletas de la universidad puedan representar al país y a la universidad en el extranjero Vamos a ir a la competencia el otro año y vamos a tratar de trabajar Igual es duro como hemos venido trabajando para poder obtener el primer lugar Porque si es una competencia muy muy fuerte Pero sabemos que con bastante esfuerzo todo se puede lograr Bueno, este deporte es muy bonito Y a usted lo acompaña por el resto casi que de su vida Entonces yo les recomendaría que si en algún momento siente que no pueden o que les cuesta Que igual sigan y sigan y sigan insistiendo hasta que ustedes sientan que ya están llegando a cumplir sus metas Entonces poquito a poquito y de un pronto a otro ya se van a dar cuenta que pudieron hacer un montón de cosas Entonces es como de poquito en poquito y hasta llegar hasta donde quieran ¡Gracias!